Prácticas para una agricultura más sostenible. Sistema Inliz, innovemos a todo terreno. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil y la siembra es promesa de cosecha. Un lugar donde los resultados son un premio al esfuerzo y el amor por lo que hacemos siempre rinde sus frutos. Un lugar del que podés irte y te va a estar esperando cuando vuelvas. Lo sabemos, sentimos por esta tierra lo mismo que vos y esa es la semilla que nos hace grandes. Pioneer, hecho para crecer. Buen día, llegó la soja. Nuevas variedades de soja Pioneer. La marca líder en los mercados más exigentes del mundo llega a nuestra tierra para potenciar el rendimiento de tu cultivo. Pioneer, hecho para crecer. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum, aplicaciones de película. Porque sabemos que además de cuidar a tu cultivo, también te importa cuidar el medio ambiente y a la comunidad. Llegó un nuevo sistema con 15 años de investigación y desarrollo. Sistema Inlis de Corteva AgriScience, que combina biotecnología, soluciones herbicidas y un programa de buenas prácticas para una agricultura más sostenible. Sistema Inlis, innovemos a todo terreno. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil y la siembra es promesa de cosecha. Un lugar donde los resultados son un premio al esfuerzo y el amor por lo que hacemos siempre rinde sus frutos. Un lugar del que podés irte y te va a estar esperando cuando vuelvas. Lo sabemos, sentimos por esta tierra lo mismo que vos. Y esa es la semilla que nos hace grandes. Pioneer, hecho para crecer. Buen día, llegó la soja. Nuevas variedades de soja Pioneer. La marca líder en los mercados más exigentes del mundo llega a nuestra tierra para potenciar el rendimiento de tu cultivo. Pioneer, hecho para crecer. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum, aplicaciones de película. Porque sabemos que además de cuidar a tu cultivo, también te importa cuidar el medio ambiente y a la comunidad. Llegó un nuevo sistema con 15 años de investigación y desarrollo. Sistema InList de Corteva AgriScience, que combina biotecnología, soluciones herbicidas y un programa de buenas prácticas para una agricultura más sostenible. Sistema InList, innovemos a todo terreno. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil y la siembra es promesa de cosecha. Un lugar donde los resultados son un premio al esfuerzo y el amor por lo que hacemos siempre rinde sus frutos. Un lugar del que podés irte y te va a estar esperando cuando vuelvas. Lo sabemos, sentimos por esta tierra lo mismo que vos y esa es la semilla que nos hace grandes. Pioneer, hecho para crecer. Buen día, llegó la soja. Nuevas variedades de soja Pioneer. La marca líder en los mercados más exigentes del mundo llega a nuestra tierra para potenciar el rendimiento de tu cultivo. Pioneer, hecho para crecer. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. 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 Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla técnica online que hacemos junto a la Facultad de Agronomía a quienes, como siempre, aprovecho la oportunidad para agradecerles el confiar en nosotros y el sumarse a nosotros para hacer este tipo de acciones con la idea de compartir conocimiento, experiencias y contenidos desde donde se generan las facultades o distintas instituciones con quienes necesitan de ese contenido o conocimientos para poder mejorar sus decisiones o resolver problemáticas en su actividad profesional o diaria de producción en el agro. Así que muchas gracias a la Facultad de Agronomía. También agradecer a las empresas que auspician particularmente la jornada de hoy que son Altec Bio, Bayer, Rizobacter, Corteva, Adama, FMC, Ligier y Payoneer. Muchas gracias a todos ellos por apoyar y hacer posible también este tipo de acciones. La charla de hoy va a ser sobre manejo de plagas y enfermedades del cultivo de maíz y quien va a estar a cargo de ella es el ingeniero agrónomo Diego Álvarez, profesor de la Cátedra de Zoología de la Facultad de Agronomía, justamente, y asesor privado. Así que es un gusto tenerlo a Diego acá, como en tantas otras oportunidades y aprovecho entonces para saludarlo. ¿Cómo estás Diego? Camilo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro, todo bien por acá también. ¿Andás por Perga, por Pergamino? Estoy en el campo, estoy en base, en Pergamino. Bien, bien, bueno, me alegro mucho. Che, Diego, como siempre, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por sumarte cada vez que te convocamos. Y ahora ya te dejo tranqui para que hagas tu disertación y vuelvo a retomar y verte en el espacio de consultas. Aprovecho entonces para decirle a la audiencia que todas las consultas que tengan para Diego las pueden ir dejando con comentarios debajo, aquí debajo del reproductor. Dejen todas sus consultas ahí, que cuando Diego termine con su disertación yo se las estaré transmitiendo para que pueda responderlas en vivo. Bueno, Diego, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Ramiro y como siempre un gusto a AgroConsultas Online que me tenga en cuenta para dar estas charlas. Hoy nos toca un cultivo muy noble como es el cultivo del maíz. Yo siempre digo un cultivo muchas veces abandonado desde el punto de vista del monitoreo. Si vamos a ver el cultivo de soja tiene años de trayectoria o de experiencias y de metodologías de trabajo y muchas veces cuando vas a cualquier campo cualquier campo tiene datos de monitoreo de soja. Ahora cuando vamos a lo que es monitoreo de maíz el monitoreo de maíz tiene muchas menos metodologías, mucho menos desarrollos y el mismo técnico hace mucho menos monitoreo de maíz. Y yo digo como todo cultivo extensivo tiene que ser monitoreado y tiene que ser recorrido, ¿no es cierto? Siempre que hablo de monitoreo me baso en tres pilares. Primero conocer la fenología del cultivo. Segundo conocer la adversidad que me está afectando el cultivo. Y el tercer punto es poder cuantificar esa adversidad. Durante todo este tiempo estoy dando charlas sobre trigo y decía lo mismo. En este caso fenología, adversidad y cuantificación de esa adversidad. Cuando vamos a lo que es fenología me toca recorrer distintas zonas y muchas veces aparece la discusión de cómo calcular la fenología del maíz o cómo contar hojas. Si cuento las hojas que están desplegadas o cuento los nudos. La base con la que estoy trabajando, o sea, la sugerencia con la que estoy llevando adelante los manejos es contando hojas desplegadas, ¿no es cierto? Fíjense que si pongo un ciclo del cultivo, el ciclo del cultivo de maíz, vemos que previo a la siembra del cultivo me puede estar atacando diloboderos a perus y vamos a ver un comentario aparte porque la verdad que es una problemática que va en aumento, que preocupa. Luego podemos tener una primera etapa, obviamente que todos conocen lo que es cortadora, desde previo a la emergencia del cultivo hasta lo que sería un B1 o B2. Luego tenemos lo que es Dickelo forcatus, la chinche de los cuernitos, como una plaga que preocupa según zona. Luego viene Spodoptera frugriperra, que es la oruga militar tardía o más conocida como cogollero. Después tenemos la plaga de atraer a saccharalis, para los maíces, por ejemplo, nobeté o piscingachos, o si lo queremos pensar en sorbo. Y finalmente, desde el punto de vista de los insectos, tenemos lo que se llama helicolpacea o hizoca de la espiga. Plaga que vamos a ver puntualmente, que es muy complicado su manejo químico y apuntamos los cañones hacia lo que sería el manejo a través de la biotecnología. Cuando vamos a lo que es bicho torito, Diloboderus abderus, vemos que, si yo agarro la pala y hago un pozo en un lote, voy a ver que hay muchos gusanos blancos. Lo que quiero explicar es que no todos los gusanos blancos son Diloboderus. Esos gusanos pueden ser ciclocefalas, como las que están acá abajo, o pueden ser, hay otras que llaman Cignaticoris, o hay otras que son Diloboderus, ¿no es cierto? Fíjense que Ciclocefala tiene una cabeza mucho más chiquita que su cuerpo, más puntiaguda, color caramelo. Digamos lo que es Diloboderus abderus, tiene una cabeza tan grande como su cuerpo, de un color rojo vermellón, y es la larva generalmente la de más tamaño. Fíjense en la foto de izquierda arriba, donde en el lote corrí los rastrojos, un metro cuadrado, y lo que hice, conté la cantidad de perforaciones que tenían, un tamaño que entraba, por ejemplo, no sé, una lapicera, o para poner un nombre. Lo que muchas veces veo que los técnicos, o el monitoreador, le cuesta agarrar la pala, ya que en un trabajo, te lleva una demanda, un esfuerzo físico importante. Como sugerencia, lo que estoy haciendo, es que si tengo más de 5 agujeros por metro cuadrado, ahí es cuando agarro la pala, y compruebo, si en esos agujeros, tengo larvas de bicho torito, tengo ciclocéfala, tengo grillo, como un otopo, o tengo larvas de bicho torito, pero muerta. Fíjense en la foto, esa larva toda seca, toda muerta. En los últimos 2 o 3 años, impresionante cómo creció la consulta de Diloboderus en toda la zona. Y lo que estoy viendo, que esto puede estar asociado, debe haber muchas variables que están involucradas, pero creo que hay una vaquera bastante firme, que son las precipitaciones a lo largo del año y al momento de la siena. Yo creo que los años que son secos, la probabilidad de tener problemas de plagas de la implantación aumenta. Ustedes piensen que, muchas veces cuando hay lluvias importantes, las cuevas de bicho torito se llenan de agua, el bicho torito no hace tiempo a limpiar la cuerva, y muchas veces pueden morir ahogados dentro de esas perforaciones, generándose un control natural. También en suelos húmedos, lo que sucede es que hay un montón de hongos de entomopatógenos que pueden ser parasitarios de estos gusanos blancos. ¿Qué quiero decir? En un contexto de humedad, hay una mayor cantidad de control natural que en un periodo de sequía. Sumado a que el periodo de sequía también afecta la tasa de crecimiento del cultivo maíz, o sea, el cultivo pasa muchos días en el mismo estado, dándole la posibilidad de que genera un consumo de raíces importante, llevando a la muerte de la planta, o a una planta débil que queda dominada de la que está agrada. Conclusión de este slide es mirar la cantidad de agujeros que tengo, si tengo más de cinco agujeros, agarraré la pala, corroboró lo que sea gusano blanco. El tratamiento de semilla que viene en un maíz, en un trigo, o si quiero hacer en un cultivo soja, ustedes piensan que está preparado para poder frenar un ataque de seis, siete, ocho gusanos blancos por metro cuadrado. Pero lo que está pasando en las últimas campañas es que estamos llegando a tener veinte, veintidós gusanos por metro cuadrado, blancos por metro cuadrado. Me acuerdo del año pasado, una cita de Mariano Luna, cuando estaba en Insta Pergamino, él logró hacer cuantificaciones de veinte por metro cuadrado, misma zona, logré hacer las mismas cuantificaciones que él, y este año, por ejemplo, Nacho Alzueta, Ignacio Alzueta, la zona de Chivicoy, midiendo también alrededor de veinte gusanos blancos por metro cuadrado. Me voy a zonas como Peirano, la verdad que mucha cantidad de gusanos blancos por metro cuadrado, o si no voy, por ejemplo, a Tres Arroyos, la misma situación. O sea, que es una plaga de la que tenemos que estar muy atentos. Ustedes piensen que es unigo de tina, o sea, tiene un ciclo de vida a lo largo del año, y el ataque se va a dar desde junio hasta prácticamente el fin de noviembre, de septiembre, que es cuando ya pasa a ser adulto y no hay niña. Junto con gusano blanco, pensándolo que el gusano blanco me puede estar a una profundidad de diez, quince, veinte centímetros de profundidad, aparece el complejo de orugas cortadoras. Misma situación, para años secos, la preponderancia de esta plaga aumenta, y yo me acuerdo que tenía un protocolo, tenía un protocolito para planificar el manejo de cortadora, que decía, bueno, cuando me voy a la zona de la arena, como puede llegar a ser el oeste de la provincia de Buenos Aires, Villegas, Dero, Pellegrini, Henderson, bueno, cuando tenés mucha arena en los suelos valenosos, prácticamente la aplicación por cortadora iba por decreto, porque la probabilidad de tener cortadora a la siembra de un girasol, a la siembra de un maíz, es altísima. Cuando me vengo para el suelo gasilloso, como puede ser de Cunín para el lado de Pergamino, y todo lo que sería Costa del Paraná, hasta te podría llegar a silencio entre ríos, suelos pesados, donde la cortadora ya no se siente tan cómoda para ocultarse durante el día debajo de la superficie del suelo, la sugerencia era monitoreo. Y lo que te podía decir que de cinco años, de cinco años, aplicaba solamente uno por cortadora. Bueno, esta campaña se dio esa relación. Esta campaña se tuvo que aplicar por cortadora en esta zona, y es más, hubo casos hasta de dos aplicaciones por cortadora, debido a que yo lo asocio a lo que decía recién. Tuvimos un comienzo de implantación de maíz muy seco, las cortadoras parte del ciclo lo cumplen en la tierra, gran parte del día están ocultas en la tierra, y la verdad que bueno, al no haber esa falta de control natural, esos cultivos que estaban frenados, la verdad que tuvieron que hacer en algún caso hasta dos aplicaciones por cortadora. Me ha tocado este año escarbar en el surco de la línea de siembra y encontrar la cortadora hasta 10 centímetros de profundidad. Cuando vamos a ver, en la foto acá estoy mostrando que hay cuatro especies de cortadoras que forman el complejo, yo me acuerdo que estoy hablando hace 20 años atrás, uno esperaba ver una preponderancia de Gracienta, Arotis y hoy en día el sistema prácticamente está dominado, en su totalidad por Porosagrotis que es oruga parda. La mayoría de las que estaba encontrando eran todas orugas parda. Era más difícil que encontrar Gracienta. Un poco las consideraciones para cortadora, como les decía hoy, suelos sueltos, hay más posibilidades de que se oculten mejor de la radiación solar y se sientan más cómodas en ese hospedero, o sea, que haya más presión de plaga. Cobertura de rastrojos, obviamente que a más cobertura de rastrojos tengo que tener cuidado con la formulación de insecticidas que elijo. En sí, la cortadora no es que va a elegir lugares, lotes con mucha cobertura, la cortadora es indiferente, vos podés tener cortadora en la abranza convencional o podés tener cortadoras en siempre directa con mucho rastrojo. Pero sí hay que tener cuidado con esa cobertura de rastrojo porque puede afectar la llegada de insecticidas al blanco. Por eso pongo abajo pensar en la formulación. Ahora vamos a ver un esquema, una tablita donde digo, bueno, si yo tengo mucha cobertura de rastrojo, me inclino por estas formulaciones, si tengo poca cobertura de rastrojo, me inclino por esta otra. fíjense que me arriesgá a decir un umbral de acción, un umbral de acción dice 0,5 a 1 por metro lineal. Yo siempre digo los umbrales, y en este caso es un número. Yo tengo que ir a ver el lote, obviamente, hacer un recuento de plantas, ver para ese ambiente cuál era mi densidad objetivo, porque no es lo mismo a lo mejor pensar en 90.000 plantas, 80.000 plantas, 70.000 plantas, 50.000 plantas. Y hay muchas veces que he encontrado 0,3 larvas por metro, o he encontrado 0,3 o 0,1 planta dañada al metro, y lo terminé aplicando igual. ¿Por qué? Porque veo que la plaga está presente, el cultivo está estresado porque no está atravesando una buena condición hídrica, o sea, la baja, la tasa de crecimiento es baja, y también lo que estoy viendo es que ya se ven daños de plantas cortadas. Conclusión, el lote se termina aplicando. Otra plaga que puede hacerse presente en la implantación del cultivo de maíz es Chinche de los cuernitos. Usted me dice cuál es la zona endémica de Chinche de los cuernitos, hay un lugar, una localidad cerca de Villegas que se llama Banderaló, la verdad que Banderaló todo ese corredor es de tener Chinche de los cuernitos prácticamente todos los años, y no solamente lo tiene todos los años, sino que lo tiene en grandes cantidades, estoy hablando de poder llegar a encontrar hasta 11 por metro cuadrado, la verdad que no sé por qué se alinean los planetas en esa zona, y la problemática de Chinche de los cuernitos está siempre presente. Después, sí van apareciendo en otras zonas, pero realmente es más asociada al oeste de la provincia de Buenos Aires, hay que estar atentos, obviamente que se acuerdan que la Chinche de los cuernitos tiene su aparato bucal, son dos son dos caños cuando el aparato está relajado, son cuatro medios caños cuando ella se decide alimentarse, se juntan los caños, por uno va a saliva tóxica que detiene el crecimiento celular y por el otro absorbe esos jugos celulares generando un deterioro y un retraso de la planta. Fíjense que cómo quedan las plantas dominadas, una planta más chiquita, más achaparrada, dominada, en casos extremos esa tendencia al macollaje, la planta comienza a macollar y en un ataque muy leve serían esos tres agujeritos muy bien alineados. Muchos me preguntan cómo puede ser que un estilete es invisible genere esos tres daños, esos tres agujeritos. Y eso sucede porque cuando la planta está en estado de clavito, o sea, está recién emergiendo, la chincha de los gorditos está abajo de los rastrojos, pica a esa hoja que está cartuchada todavía, luego esa hoja comienza a crecer, cuando crece, se expande y se desarrolla, se estiran las lesiones que se habían generado y quedan esos tres agujeritos muy bien alineados. Muchas veces el viento comienza a mover la hoja y la termina cortando. Por ejemplo, esa planta es de Coronel Suárez, tierra a la ventana. Por ejemplo, muchas veces como que no hay una geografía marcada, la podés encontrar en muchas zonas de Argentina lo que es el ataque de chincheros con el maíz. Siempre está asociada a maíces de fecha de siembra temprana. Nunca tuve problemas o fue muy puntual los problemas en fecha de siembra tardía. Muchas veces viene la consulta que estoy sembrando arriba de un cultivo de vicia villosa. Uno corre esa cobertura de vicia villosa y ahí abajo pareciera como que hay un zoológico de plagas. Están todas las cortadoras, están todas las helicoverpas, están todas las espodóperas y está todo el complejo de chinches. Y yo estoy sembrando el maíz arriba. La verdad que digo, acá no va a quedar nada de ese maíz. Pero la verdad que por la fecha de siembra que tiene el maíz en ese diciembre, la tasa de crecimiento es muy rápida y en gran parte escapa a toda esa problemática de plagas. Sumado a que esas plagas y esto es lo que estoy por terminar de publicar para este año, yo creo que en esos cultivos cobertura están entrando como una situación de buffer. Esas plagas se están autorregulando con una población de insectos benéficos muy alta que también hay dentro de esas coberturas. Y otra cuestión que hay es que ahí dentro de esas coberturas hay mucha oferta alimenticia y rica en proteína que muchas veces la mayoría de esas plagas eligen alimentarse de la proteína más que ir a dañar la planta de maíz. En parte todo eso que nombré estaría explicando de por qué grandes poblaciones de insectos dañinos o perjudiciales no te atacan un cultivo de maíz en fecha de siembra de tardío. Por ejemplo esa situación yo lo comparé toda esa situación que describí de las coberturas lo comparé con un maíz sembrado con barbecho químico en forma tradicional. Con menos cantidad de cortadoras por metro lineal tuvo más daño que el que estaba sobre cobertura. Porque ¿qué pasa? La cortadora lo único que tenía para alimentarse era el maíz que estaban haciendo. Mientras que cuando vas a un cultivo de cobertura hay una oferta alimenticia muy grande. El día de la siembra para el manejo de todas estas plagas de la implantación como nombré cortadoras y diquelos es muy importante ver lo que yo le contaba qué nivel de rastrojos tengo sobre el superficie. Debido a que ese rastrojo va a ser la barrera física para la llegada del principio activo al blanco que se llama el caso el blanco es el suelo o la cutícula del insecto. Si yo tengo mucha cobertura de rastrojo no voy a poder llegar con facilidad a ese blanco. Si yo tengo un lote pelado quiero decir pelado que no tengo cobertura puedo usar cualquier formulación un concentrado almocionable un principio activo en solución a cosas una suspensión concentrada o un micro encapsulado. No tendría problemas en elegir qué formulación acompaña al principio activo que elegí. Ahora si tengo mucha cobertura de rastrojo ya sea cobertura de rastrojo rastrojo muerto como ya sea residuos de cosecha o malezas que se están muriendo o moribundas este es el típico ejemplo de lotes alquilados tarde que bueno que los pulvericé la maleza se está muriendo y estoy sembrando inmediatamente ahí arriba. Si tengo esta situación de altas coberturas y lo aconsejable es un micro encapsulado o un principio activo en solución acuosa debido a que estas dos formulaciones tienen una mucha menor afinidad por los residuos muertos o sea atraviesan fácilmente o lo atraviesan más fácilmente que un concentrado emulsionable por ejemplo a estos restos de vegetales en descomposición llegando con más facilidad al blanco que es el suelo o la plaga. Muchos te preguntan qué umbral puso para adiquelos y bueno se dispuso es difícil generar un umbral se dispuso que tendría que estar alrededor de uno por metro cuadrado muchas veces yo digo si estoy en una zona endémica como la que nombré o esta la provincia de Buenos Aires con 0,5 por metro cuadrado 0,3 por metro cuadrado y también muchas veces lo estoy sugiriendo aplicar. Es muy difícil verla en los monitoreos. hay otro trabajo que hice muchos se ríen no está publicado el trabajo pero la verdad que de boca a boca a mí me ayuda mucho es más o menos unos 15 o 20 días antes de la siembra desparramar por el lote pedazos de silobolsa con la parte negra para arriba o sea yo tengo cortado por ejemplo no sé 7 o 8 silobolsas corté un cuadrado que mide un metro cuadrado me voy al medio del campo y los desparramos por el lote y después vuelvo a los 15 o 20 días cuando estoy por sembrar ¿qué pasa? el color negro hacia arriba levanta la temperatura y si hay chinche dando vuelta dentro del lote van a ir a buscar eso la chinche tiene la posibilidad de censar ese aumento de temperatura y ir a protegerse de las bajas temperaturas que todavía se pueden registrar en septiembre agosto septiembre por eso me parece interesante si lo quieras probar una especie de trampa para hacer los recuentos de Dichelofurcatus en maíz llegamos así vamos avanzando ¿no es cierto? en el ciclo del cultivo y llegamos así a lo que es el cobollero de Poptra fruquiperda o Oruga militar cardí fíjense que esta foto me encanta porque muestra la típica sutura la típica sutura en la cabeza que tienen las Spodopteras guarda que es algo propio el género de las Spodopteras porque lo tiene Spodoptera Cosmioide lo tiene Spodoptera fruquiperda o lo tiene Spodoptera Álmina o sea hay muchas Spodopteras a todas las Spodopteras tienes ahí invertida en la cabeza esa foto que muestra esas ventanitas es la que tenemos que estar totalmente atenta o sea que quiero decir con esto no tenemos que venir a tratar de solucionar el problema cuando ya vemos hojas comidas acá la idea es ver el problema cuando prácticamente se incipiende cuando prácticamente no es nada voy a señalar con el puntero acá fíjense el tamaño de esa larvita esa larvita es la que tengo que estar prestando atención y ese del daño esa ventanita ahí ese es el daño que hace esa L1 recién eclosionada en la lámina de maíz fíjense que es un Davis 2 que es un Davis 3 lo pasé rápido para que vean que prácticamente una planta en Davis 2 ya se cuenta como una planta dañada fíjense esa tablita que yo le quería mostrar la escala Davis que va de 1 a 9 nosotros vamos a estar trabajando con el Davis 2 Davis 3 agujeros dice agujeros de alfiler agujero de alfiler significa que a la hoja hace cuenta que la agarré con un alfiler y la pinché tengo que tener la capacidad de poder ver ese daño íntimo para ya contarlo como una planta atacada qué protocolo de monitoreo tengo que tener yo tengo que entrar a un rote y puedo establecer cuatro puntos de parada cuatro puntos de monitoreo en cada punto de monitoreo voy a evaluar 25 plantas seguidas o sea 25 plantas seguidas del mismo surgo entonces voy a decir bueno de 100 plantas que evalúe cuántas tengo en David 2 cuántas tengo en David 3 si la sumatoria me da alrededor de 10-15% de plantas atacadas yo decido pulverizar el rote ahora qué pasa esto bueno que hay distintos eventos biotecnológicos que nos pueden estar ayudando entonces bueno de acuerdo a los eventos biotecnológicos que están ayudando bueno si es necesario aplicarlo o no aplicarlo hay muchas veces que por más que tengan el evento biotecnológico a la biotecnología hay que ayudarla con la aplicación del insecticida y puede ser que lo alcance el umbral y lo aplique otro comentario de Cogollero es que cuando me voy muy al norte cuando me voy muy para el norte muchas veces es necesario hacer tratamientos de semilla sería una opción pensar en aplicaciones que se pueden estar dando a lo mejor en B1 o B2 o B3 y luego aplicaciones que se pueden estar dando en B4 B5 o B6 yo creo que para el centro de Argentina el momento es el B4 o B5 en B4 o B5 y pensándolo más en maíz tardío es cuando aumenta la probabilidad de tener que hacer una aplicación por Cogollero para usted tengo una idea en el norte de la provincia de Buenos Aires sur de la provincia de Buenos Aires o sur de Santa Fe los maíces de primera prácticamente escapan al ataque del Cogollero pero los maíces más tardíos a medida que va trazando la fecha de siembra es cuando comienza a aumentar la probabilidad de tener problemas de estampar fíjense esta comparación que armé esta comparación que armé para para la facultad para la cursada para que entiendan lo difícil que es el manejo de isoca de la espiga muchos te preguntan che veo la punta de la espiga comida no se puede hacer algo que podemos hacer y yo digo bueno desde el punto de vista del manejo químico es muy difícil poder llegar a tener un éxito en el manejo de esta patada desde el punto de vista químico entonces lo comparto lo comparo con diatraera sacharani fíjense que diatraera viene volando pone el huevo los huevos van pasando por distintos colores una vez que el huevo eclosiona durante tres días la larva está caminando sobre la lámina o sea que serían tres días donde vos tenés una muy buena oportunidad para poder hacer un control al cuarto día la larva está entre la valla de la hoja y el caño y al séptimo día está dentro de la caña o sea que quiero decir con esto vos tenés una ventana de siete días de manejo donde los tres primeros son muy buenos el cuarto día dudoso y ya a partir del quinto sexto y séptimo día que está dentro de la caña inmanejado pero cuando pasamos a bolillera bolillera pone el huevo en la barba del choquio eclosiona ese huevo y en 24 horas está dentro de la espiga o sea que el manejo químico se tendría que dar en cuestión de 24 horas entonces eso es lo que yo trato de explicar que desde el punto de vista de la logística es muy difícil hacer un tratamiento químico para justo agarrar la plaga antes que entre dentro de la espiga por eso apuesto fuertemente a la elección de una buena biotecnología que se exprese no solamente en los granos sino que también se pueda expresar en los estigmas de la plaga fíjense acá puse algunos productos que se pueden usar para el manejo por ejemplo de cobollero o de plagas de la emplenación pero fíjense los cobolleros donde podemos tener no sé curion fitubel colagen exal bel son todos productos de nueva generación donde me dan persistencia en el tiempo después aparecen los piretroides mezclados con los fosforados el mismo que yo los pirepo donde ya no es aconsejable su sugerencia agronómica o sea que podríamos decir que el clor que el fosforado queda fuera de juego y lo que son los IGR o los MAC como el Intrepid donde estaría un escalón más abajo de lo que podría llegar a ser una diamida una bisamida una espinocina entonces esas son las opciones para el manejo de de cobolleros fíjense que para lo que hablamos recién de choca de la espiga no quedaría nada ya que el fosforado no puedo usar y piretroide solo es muy difícil posicionarlo ahí para cortar la espiga y después cuando vamos a sacar la emergencia del cultivo pensando en cortadoras o o chinches hay toda una batería de piretroide que se podrían aplicar o para el caso de cortadora como una opción muy buena que está funcionando en el mercado es el agregado de una de una diamida a la solución del suelo donde puede tener control para cortadoras en girasol y para cortadoras en maíz lo que expliqué son las principales plagas que nos pueden estar afectando insectos que nos pueden estar afectando el cultivo de maíz donde el monitoreador tiene que estar atento principalmente a esas que nombré luego llegan las enfermedades y dentro de las enfermedades vemos que la ventana la ventana de máxima tensión es la que va de B4 a lo que puede llegar a ser un R2 o un R3 digo ventana de máxima tensión porque también sería una ventana de posible aplicación de fitosanitario en una primera etapa para maíces sembrados temprano por lo general lo que tenemos que estar muy atento es a la roya común la metodología de evaluación van a ser pústulas por planta ¿cómo sería el ejercicio y esto quiero que se entienda bien ¿cómo sería el ejercicio para poder poner ese valor de pústulas por planta? yo tomo la planta número 1 tiene 6 hojas bueno y tiene una pústula hago 1 dividido 6 y la cantidad de pústulas que tiene la planta 2 tiene 6 hojas tiene 6 pústulas la planta 3 tiene 6 hojas tiene tantas pústulas o sea divido la cantidad de pústulas que cuento divido la cantidad de hojas que tiene la planta y luego hago un promedio de esos datos y me da la cantidad de pústulas por planta esa es una forma de cuantificar las enfermedades en este caso roya común si ese promedio me da entre 12 y 15 pústulas según los ensayos que se desarrollaron en parte de Marcelo Garmona la Favua diría que está para mí hay otra metodología que es la que desarrolló Margarita Sillón con la llamada reglita de los cuadrados esa reglita la regla la pongo en una lámina y cuento la cantidad de cuadrados que están afectados por roya o sea que tienen presencia roya y dice bueno si tengo una determinada cantidad de cuadrados tocados tendría que hacer el tratamiento químico o no ventaja y desventaja de cada una yo lo que veo que por ejemplo el método de controlar pústulas es bueno si yo tengo un monitoreo sistematizado o sea que voy toda la semana donde puedo ir viendo la evolución de la enfermedad e ir viendo la aparición de nuevas pústulas si yo no tengo esa frecuencia semanal y voy o sea me atraso y puedes llegar un día que haya tanta cantidad de pústulas que no las puedas contar que es una dos o tres pústulas por lo tanto si yo voy a elegir el método de contar pústulas tengo que garantizar tengo que garantizar la frecuencia semanal si no puedo usar el método de la reglita donde no te dice si tenés una o dos pústulas dentro del cuadradito a lo mejor una masa de seis siete pústulas que están dentro de un cuadradito se cuenta como un cuadradito afectado para maíces tardíos aparece el miedo o la problemática del tizón uno lo que lo que hay que tener en cuenta es que la metodología de muestros es la misma en lugar de contar pústulas lo voy a contar son manchas manchas de dos centímetros y si me da el rol de una mancha después de haber hecho todos los cálculos es que el lote está parapularizado o sea el umbral de tizón es mucho más exigente que el umbral de pústulas un poco hablando del posicionamiento de pústulas de respuesta la verdad que las gramíneas en este caso son muy respondedoras a la pústulas uno esperaría yo siempre digo yo esperaría que haya una mayor superficie aplicada de pústulas en grandes zonas de Argentina que la que realmente se hace como el ejemplo pergamino roja salto muchas veces se aplica el 3% de la superficie con fungicida perdón el 30% de la superficie con fungicida cuando a lo mejor tendría que estar aplicado el 70 el 80 y un año bueno a lo mejor el 100% o sea el fungicida en maíz no es muy adoptado por parte de los productores sin embargo las respuestas son muy altas muchos me preguntan ¿por qué sentí que no se termina de adoptar el fungicida en el maíz y muchas veces pasa después de charlar con un montón de clientes que tengo es que vos fungicida en maíz lo estás posicionando en un B6 que se puede estar dando la primera semana de diciembre y a vos todavía te queda atravesar todo enero y siempre está esa incertidumbre de miedo que se termine cocinando el maíz en enero y puse el fungicida de gusto entonces uno muchas veces retrasa también la aplicación del fungicida un ejemplo muy práctico para ver el efecto del fungicida es a la cosecha uno espera encontrar un lote aplicado con fungicida que tenga la base del tallo la médula llena mientras que un testigo no aplicado el tallo queda débil queda vacío con una tendencia al huevo muchas veces así charlando digo ojo con el huevo de los maíces en los últimos años porque se da una interacción de falta de área foliar por cuestión de enfermedades removilización desde la base del tallo deterioro de las raíces debido a las enfermedades de podredumbres de raíz y eso se le suma los daños de gusano blanco de hilo doro de sardero conclusión encuentro maíces totalmente caídos y que cuando voy a cosecharlos se dificulta esta acción por lo tanto tener una caña verde tener una caña verde tener una caña firme fuerte a la cosecha todos lo saben que es fundamental en el maíz para poder tener esa caña firme verde a la cosecha es importante el uso de fungicidas y mucho más en híbridos susceptibles muchos de eso digo tenemos esa ventaja con respecto a soja la ventaja es que prácticamente el 100% de las variedades que sembramos en soja en Argentina se enferman de mancha marrón sectoria más o menos todas tienen sectoria en el caso de los maíces podemos hacer un diferencial de cuáles serían los maíces a lo mejor de alto potencial de rendimiento pero que tienen que ir acompañando a fungicida o los maíces que a lo mejor tienen una mayor tolerancia a enfermedad recuerden que las respuestas en fungicidas para maíz pueden estar en el orden que van desde los 400, 500, 600 kilos hasta los 1200 kilos de respuesta por aplicar un fungicida en maíz fíjense cómo se ven las pústulas de roya la verdad que parecía como que se revienta la epidermis fíjense cómo se ven las manchas foreales esas manchas necrosadas alargadas que van tomando la hoja y haciendo que el cultivo se vaya entregando antes en forma prematural una salvación que quiero hacer que hoy estoy explicando cómo hacer el monitoreo si yo no tengo la hoja de la espiga voy a evaluar todas las hojas de la planta si ya tengo marcada la hoja de la espiga voy a tener que evaluar la hoja de la espiga la de arriba y la de abajo o sea que voy a estar evaluando tres ramiro yo creo que hasta acá llegamos fueron varios los disparadores que mencioné creo que ahora lo que estaría bueno es generar el intercambio con las consultas bueno diego como siempre un gusto escucharte muchas gracias por la claridad de tus conceptos principalmente y también por lo por lo acotada de la presentación que era otro de los objetivos que te habíamos podido dado los tiempos efímeros del online que trates de ser acotado así que te agradecemos eso también y bueno como decís te estaba controlando el tiempo te estaba controlando el tiempo tenís el relojito ahí 45 minutos para 15 preguntas bien bueno muchas gracias por respetarlo entonces como bien decís vamos a pasar un poquito al espacio de consultas invito a la gente a que siga haciendo las consultas que considera y necesite que Diego va a tratar de responderla cuando den los tiempos y si no las va a responder igual por escrito además agrego que Diego es experto en el sitio y pueden seguir consultándole luego a través de la página yendo a consultar expertos lo buscan a Diego y ahí le hacen las consultas que quieran pero aprovechen ahora que los puede dar en vivo y se puede interactuar más Diego la primera consulta de Mariano Coño dice Diego en caso de un maíz en B7 B8 con daño en ventanitas recomiendan aplicar material MG buen desarrollo recién en este estadio se encontró gogollero puede que se haya pasado de los primeros estadios del sorgo en malezas controladas hace 15 días aproximadamente son varias en una si querés te repito la que necesites Diego vamos con la primera un maíz que está en B7 B8 y veo ventanitas por ejemplo voy hago los recuentos y veo ventanitas y me da 10 15 20% de plantas con ventanitas no lo aplico el riesgo se termina en B9 o sea que Mariano está a una semana está en B9 que ya pasó el riesgo bien y la otra la otra dice que aparecieron recién en estadio perdón que aparecieron recién en estadio en este estadio que se encontró el gogollero en este estadio y pregunta si puede ser que se hayan pasado de un control de malezas hace 15 días en sorgo es lo que yo logro entender en la consulta no, no seguro o sea es probable que a lo mejor estaban las malezas y bueno se hizo el control de malezas y las malezas mueren esos insectos pobres tienen que seguir viviendo de malezas tienen que alimentar y si ven que está el sorgo van a atacar el sorgo sumado a que si estamos hablando del gogollero el gogollero es graminívora graminívoro por excelencia o sea le encantan las gramíneas entonces que mejor un sorgo que encima ni siquiera tiene mejoramiento genético me voy al sorgo bien casualmente había una consulta sobre sorgo pero no para para este tipo de daños sino para el barrenador en el cultivo de sorgo dice Lucas ¿qué metodología de monitoreo sugerís que umbrales que productos químicos para su control barrenador estamos hablando de atraer a charali si barrenador en sorgo exactamente pero en sorgo digo si me encanta la metodología de trabajo está dividida en dos la metodología de trabajo de atraer vos la primera la primera la primera la primera parte de la metodología tenés que decir si lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar y la segunda parte tenés que decir cuándo lo vas a aplicar siempre yo digo hay que armarse un esquema mental vos lo que tenés que hacer es evaluar cantidad porcentaje de plantas con huevo el huevo de la diatradía es como si fuese una escama de pescado son huevos chatitos todos encastrados unos con otros y como que forman una tabletita una tabletita de todos huevos pegados achatados unos con otros que llaman huevos tipo escama o que parece una escama de pescado eso lo ponen en vez de la hoja si vos vas a monitorear y estás haciendo un specialty como vos ya haces por ejemplo un un pisingayo con 8% de plantas con presencia de huevo vos decís che este el otro lo voy a aplicar si estás haciendo un sorbo que tiene otro precio o otro destino y a lo mejor decís bueno con 15% de plantas lo voy a aplicar una vez que vos determinaste que lo vas a aplicar porque encontraste los huevos vos tenés que pensar decir bueno pero cuando lo voy a aplicar y los huevos de diatradía pasan por 3 estados de colores primero están color blanco faltan 7 días para que eclosionen luego están en color amarillo faltan más o menos unos 4 días 5 o 4 días para que eclosionen luego están en color anaranjado y faltan 2 o 3 días para que eclosionen y luego lo vas a encontrar vacío ya eclosionado entonces en función de esos días es que vos decís bueno encontré 10% de planta atacada y los huevos en su mayoría están en color anaranjado dentro de 24 78 horas picados eso que yo te expliqué es hermoso es hermoso pero es súper teórico es súper teórico pero es lo único que hay entonces el asesor lo que tiene que tener es el arte esa teoría que yo te expliqué es llevarla y adaptarla al lote porque es una referencia otra cuestión que quiero decir que muchas veces por más que vos hagas todo esto y en zonas endémicas terminás viendo daño igual pero por lo menos yo siempre digo hay que tener clara una metodología de trabajo para luego ir a aplicarlo bien y en caso de decidir aplicar Diego con qué producto y si decido aplicar si decido aplicar se acuerdan que yo hoy mostré que la ventana de manejo de diatraea son 3 días que la larva está caminando sobre la lámina de la hoja esos 3 días son fundamentales ahí tranquilamente lo podrían manejar con un piretroide lo podrían manejar con un piretroide para voltear esa población si estoy en una zona donde se pueden llegar a cumplir más de una generación de diatraea o sea quiere decir que estoy más hacia el norte que quiero decir yo me voy a azul yo sé que voy a tener una generación de diatraea ahora no me voy a San Justo Santa Fe y no vos yo voy a tener 2 o 3 generaciones de diatraea entonces a lo mejor en azul uso un piretroide para voltear lo que hay y capaz que en San Justo no te uso otro producto que me dé persistencia hay que tener cuidado iba a nombrar alguno pero hay que ver cuáles son los que tienen registro bien gracias Diego vamos con otra para el caso de cortadora también de Mariano Coño para el caso de cortadora y gusano blanco en maíz con 3 hojas ¿vale la pena hacer un tratamiento? incidencia de plantas dañadas de entre un 10 y un 30% ah sí o sea con ese daño o sea 30% para cortadora 30% de plantas dañadas para cortadora es mucho es maíz estamos hablando de un 30% o sea un 30% de digo plata porque la cortadora en el caso corta la planta el 30% de plantas cortadas es un montón por eso yo dije en la charla recién se puede llegar a tolerar un 3% de plantas cortadas tal vez no sé trato de interpretar lo que consultó Mariano es considerando que ya está pasada de daño y que el maíz ya tiene 3 hojas tratando de interpretar el maíz ya tiene 3 hojas y vale la pena ya es una revancha entonces vamos a eso primero es el 3% de plantas cortadas la cortadora cuando ya el maíz alcanzó 3-4 hojas ya pobre se dan dos cuestiones que está bueno explicarlo primero que el estallo tiene un diámetro que pobre cortadora con su aparato bucal el masticador no lo va a poder cortar todo puede generar un roído y otra cosa que está pasando ahora acuérdense que ya las cortadoras están terminando su ciclo ya están terminando su ciclo de vida el ataque más grande que se dio acá en el norte de Buenos Aires era unos 15 días atrás ya eran unas cortadoras que tenían un tamaño gigante la verdad que le daban miedo el tamaño que tenían las larvas de cortadoras eso le estaba marcando que ya estaban en la etapa final ya estaban terminando el ciclo entonces la respuesta para Mariano yo creo que ya está ya está todo terminado está todo terminado primero porque porque las cortadoras entraron ya en su ciclo que ya están terminando segundo que el maíz tiene un tallo muy grueso y ya tomó volumen y tercero que como decía no sé tomamos el ejemplo Mergamino en dos lluvios tuvo 100 milímetros en los últimos en la última semana entonces esa humedad el tamaño de planta y finalizando la generación de cortadoras no lo metería genial gracias Diego otra consulta muy puntual de Tomás Dragón dice ¿a cuántos centímetros puede estar como máximo un gusano blanco de profundidad? yo lo he visto es para bueno la pregunta me ha tocado hacer algunos ensayos y primero contarles que se genera el efecto el gusano es espectacular es que genera el efecto repelencia en el suelo el gusano sensa que hay insecticida en la solución del suelo y profundiza cuando la insecticida se va el gusano vuelve eso es espectacular eso es lo que en la bibliografía cuando estudiamos zoología decía el efecto repelencia y después lo pude ver a campo espectacular para él en los libros decían la verdad y entonces me ha tocado ver un gusano blanco por ejemplo a 25 o 30 centímetros de profundidad por lo común están a 15 por las dudas y para también tratar de interpretar un poco hasta qué profundidad lo buscarías cuando una palada cuando lo cuando lo buscas lo buscaría una palada a 20 bien otra consulta de Antonio dice buenas tardes Diego interesante lo que planteás sobre trampa de dicheros entiendo que debe ser dichelops con coberturas de silobolsas y efectivamente podrás contar un poco más de tus experiencias con estas trampas te sirvieron para tomar alguna decisión en qué la basaste algún umbral encontraste cosas muy distintas entre lotes te cuento voy a contar eso como empezó yo estaba criando chinches estaba criando chinches y había construido había construido unas jaulas a campo y largaba las chinches en las jaulas y después iba y las contaba las contaba las aplicaba cuántas vivían cuántas sí cuántas no y por eso tiempo en septiembre estaba usando tenía un polar negro de buzo y lo dejé para trabajar todo el día que se agarró retirado al lado de la jaula y no podía encontrar el polar volví como a la semana y vi cuando voy a levantar el polar estaba lleno de chinche abajo entonces me puse a pensar claro pobre chinche qué quiere estamos en septiembre qué quiere quiere calor encima yo le barbeché el lote no tiene planta no tiene maleza no tiene nada para cubrirse el único lugar que levanta temperatura es el polar y justo era un polar negro entonces seguí pensándolo y diseñé esto lo de los hilos bolsa y me fui allá a la zona de banderaló y la verdad que te servía no pude hacer una correlación decir bueno si tengo tanta cantidad de chinche pero como el umbral es tan finito y la problemática es tan grande y el insecto te genera es difícil encontrarlo yo la uso más de todo para decir el lote tiene o no tiene para eso y la verdad que no ha resultado porque la chinche cuando vos la ves ya es tarde el maíz está nacido y tiene daño entonces yo tengo una herramienta que es económica fácil porque voy me meto en otro lote con la cañoneta lo puedo tirar donde yo quiero y vuelvo para buscarlo y me dice sí o no me parece interesante sí después ir haciendo experiencia con esto obviamente me escuchás Diego ¿no? sí eso es para algún ahora me necesito acordar algún alumno en la facultad que lo quiera seguir y lo evalúe científicamente obvio alguno que se presente Diego lo va a dirigir en su tesis ¿como alguno? ya lo sé otra pregunta siguiendo con Dikelo de la misma persona ¿cuántas paradas o estaciones de monitoreo debemos hacer para el recuento? en maíz temprano en lotes de entre 20 y 50 hectáreas mirá yo estoy haciendo la misma metodología que hacía en Soca por ejemplo un lote de 50 hectáreas tendría que hacer 12 paradas un lote de 20 hectáreas tendría que hacer 6 paradas bien la gran ventaja viste cuando vos decís 12 la gran ventaja que tiene es que la hacés con la camioneta no tenés que hacerlo caminando porque 12 paradas dentro de una soja y dejá la vida ahora 12 paradas en un lote que voy a sembrar con maíz que te metés con la camioneta te bajás la gota sí, sí nos comparemos con chinche en cultivo claro o una chinche en soja bien Diego voy con otra de Lucas también que ya había hecho una antes mencionaste que para isoca bolillera buscarías una tecnología supongo que genética que dé protección no solo a nivel de granos sino también a nivel de estigmas ¿podrías mencionar cuál sería esa tecnología o cuáles son los eventos que contienen tal protección? para el vícter bien voy con otra Diego y ya vamos llegando al final muchas gracias Diego por la charla muy clara y útil Diego mencionó que muchas veces ocurre vuelco de plantas en maíz que se relaciona mucho a o con la disminución de área foliar por enfermedades la aplicación de biostimulantes ¿puedan atenuar en algo este impacto negativo? mira hace aprovecho también para contar con Camilo hace tres años que vengo empecé con todo el mundo de los biostimulantes yo lo que veo que el biostimulante como que sería la frutilla del postre a un buen manejo ¿qué quiero decir? que si vos le viniste errando en muchas cosas agronómicas importantes de base de cómo llevar el cultivo y vos cuando ya ve que te ves mal la querés solucionar con el biostimulante no lo vas a poder olar ¿qué quiero decir? vos elegiste un híbrido de alto potencial de rendimiento y que era susceptible a enfermedades eso ya te está diciendo que ese híbrido lo vas a tener que poner en un buen ambiente y que le vas a tener que poner un buen fungicida porque si vos lo pones normalmente cualquiera y encima le ponés un fungicida cualquiera y no lo vas a solucionar con el biostimulante entonces vos vas a tener que armar un paquete tecnológico acorde a ese híbrido que compraste para ese ambiente con una correcta fertilización una correcta elección de moléculas de fungicida y la frutilla del postre que era el biostimulante que evidentemente te va a ayudar te va a aportar yo estoy midiendo respuestas muy interesantes que puede ir de los 400-500 kilos hasta 800-900 kilos o sea con distintas combinaciones pero pongamos 400-500 kilos datos parecidos a los que midió Gustavo Ferrari de Vinta Pergam entonces ¿qué quiero decir? el biostimulante tiene que estar puesto en un contexto de un correcto armado del paquete tecnológico el biostimulante no te va a ir a solucionar problemas de de cosas que tendrías que haber hecho distinto antes sí clarísimo y suscribo nada más que agregar voy a la última consulta ya estamos en tiempo llegando a las 7 de la tarde Diego hiciste mención al uso de diamidas para el control de cortadoras en aplicaciones al suelo ¿podés esclayarte un poco más? sí me encanta las diamidas fueron desarrolladas para que estén dentro del mesófilo una hoja me acuerdo cuando aplicábamos rinaxipir en soja o en maíz entraba el mesófilo de la hoja y la hizoca comía el mesófilo de la hoja se intoxicaba y moría empezaron a probarse las diamidas en la solución del suelo o sea pulverizar una diamida que se impregna en la solución del suelo la cortadora ingiere raicillas pero también ingiere tierra por eso está citada como georrisófara en esa cuando ingiere la tierra ingiere la resilla ingiere también la diamida o también la diamida por contacto porque estaba el paso y la tocó y lo que se vio es que las diamidas son muy estables en el suelo o sea quedan retenidas en la solución del suelo fue así que entonces Singenta logró el registro de ampligo para girasol o maíz puesto pulverizando la diamida la solución del suelo para el control de cortadora donde se adoptó en el oeste con buenos comentarios genial y te hago una última de Jorge soy Fer ¿qué pasa con el pulgón verde de los cereales? es muy amplia la consulta pero si podés hacer alguna mención respecto a eso pará el pulgón no me trae muchos problemas yo pensé me decís pulgón amarillo es oro bueno comentó un poco de cada uno el pulgón el pulgón verde está tranquilo el pulgón verde yo le tengo miedo ponele en la implantación de un trigo ponele o un trigo que está en sábado 11 sábado 12 sufriendo un estrés hídrico que se haga presente el pulgón verde después cuando el trigo tomó volumen es difícil que el pulgón me lo limpie lo mismo pasa para el sorgo yo cuando un sorgo está emergiendo y está justo en un lote malo con tetra o cejía el cejía bueno el pulgón verde puede venir y me puede terminar afectando el pulgón el pulgón verde en sorgo le puede generar o sea es más probable tener problemas de pulgón verde en sorgo que un pulgón en trigo me gusta hacer esta pregunta típica de parcial ¿qué tienen en su aparato digestivo los homósteros que no tienen el resto de los órdenes de insectos? eso lo que tienen es la cámara de filtro la cámara de filtro que tienen los pulgones es que funcionan el jugo celular de las plantas aprovechan lo que necesitan y al resto lo excretan como azúcar sobre la hoja se te genera todo como si fuese una melaza una un azúcar y ahí crece la fumagina entonces vos te metes al sorgo y encontrás pulgones encontrás muchos azúcares y encontrás fumagina donde en esa área de la fumagina no hay fotosíntesis más el daño que te está haciendo el pulgón cuando vos encontrás esa situación de fumagina en el sorgo es porque la población de pulgones creció y la verdad que tenés un montón de pulgones y es muy probable que haya llegado tarde cuando vos salís con todos los pantalones las alparagatas todos llenas de azúcar dentro de los sorgos y que el año pasado pasó es porque ya la población de pulgones había crecido de una forma infernal adentro yo lo que digo es que ante una condición de estrés hídrico y un cultivo estresado y la presencia del pulgón hay que aplicarlo ahora no me acuerdo de memoria cuál es el umbral de pulgones para sorgo pero obviamente que se aplica en sorgo lo que yo le tengo miedo es el pulgón amarillo más que el verde en trigo le tengo miedo del pulgón de la espiga y lo que veo por ejemplo en lo que es sorgo hay que tener cuidado cuando atrasar la fecha de siembra cuando vos te vas fechas de siembra de sorgo a partir del 15 el 20 de noviembre cada diciembre aumenta significativamente la probabilidad de tener pulgón amarillo en el cultivo sorgo este año cada año que pasa me toca trabajar mayor cantidad de áreas periurbanas donde no puedo hacer aplicaciones para para ningún para ningún para nada el sorgo lo siembro todo a partir del fin de septiembre y principio de octubre yo para el 5 de octubre ya tengo que tener todas esas áreas sembradas y los sorgos escapan tranquilamente de la llegada del pulgón amarillo ahora cuando vos te fuiste a alcanzar la fecha de siembra y mucho más o sea a lo mejor a lotes sufridos o malos y ahí aumenta la probabilidad de tener pulgón para controlar pulgón recuerden que es un producto que sea volteador puede ser volteador y luego un neonicotinoide que se mueva por el silema para chupadores o si quiero hacer algo muy preventivo un neonicotinoide puro previo a que comience la problemática de pulgón clarísimo Diego y muchas gracias por lo precisa de la respuesta y lo que ampliaste bueno cumplimos horario pasamos 3 minutos no sé si querés dejar algún mensaje en particular Diego a la audiencia no Ramiro siempre lo que digo que lo que en toda esta gira que hice lo que veo que cada vez son malas las problemáticas que surgen en el curivo extensivo y que la vamos corriendo atrás la investigación la investigación llega tarde o sea nos piden respuesta y bueno tenés trabajos científicos concretos que te puedan dar una respuesta concreta entonces ahí es cuando el arte el asesor cree que tiene que empezar a manejar esas variables de herramientas y esas variables agonómicas son las herramientas que nos dio la universidad puesta en funcionamiento para resolver problemas de cosas que no están publicadas el pulgón amarillo del año pasado no lo tenía nadie en la cabeza y no había umbral y no se sabía qué producto había bueno tendré que usar mis herramientas agronómicas que conozco para ver cómo salir adelante de esta situación y así pasa en un montón de cosas por eso digo hoy en día el rol del asesor en el agro es fundamental cómo tiene que estar continuamente adaptándose sin duda Diego bueno nuevamente muchas gracias Diego por siempre sumarte a la audiencia le cuento que Diego va a estar hablando nuevamente sobre manejo de plagas y enfermedades pero en el cultivo de soja en unos días del 30 de noviembre así que los invitamos a quienes les interese agenden la fecha vamos a contar otra vez con Diego para que nos venga a contar todas esas temáticas vuelvo a agradecer a la facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires por unirse a nosotros en este tipo de acciones y obviamente agradecer a quienes nos apoyaron en esta charla a los auspiciantes Altecbio Bayer Rizobacter Orteba Adama FMC Ligier y Payoneer a todos ellos muchas gracias por apoyarnos y obviamente a todos ustedes que están del otro lado muchas gracias por sumarse y hacer posible que estas charlas y convocatorias sean útiles y tengan éxito así que buenas tardes y nos veremos la próxima ¡Gracias por ver el video! Si tu campo está amenazado entra en acción sin cortes Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización Rizospray Integrum Aplicaciones de Película Rizospray Rizospray Buen día, llegó la soja. Nuevas variedades de soja Pioneer. La marca líder en los mercados más exigentes del mundo llega a nuestra tierra para potenciar el rendimiento de tu cultivo. Pioneer. Hecho para crecer. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil y la siembra es promesa de cosecha. Un lugar donde los resultados son un premio al esfuerzo y el amor por lo que hacemos siempre rinde sus frutos. Un lugar del que podés irte y te va a estar esperando cuando vuelvas. Lo sabemos. Sentimos por esta tierra lo mismo que vos. Y esa es la semilla que nos hace grandes. Pioneer. Hecho para crecer. Porque sabemos que además de cuidar a tu cultivo, también te importa cuidar el medio ambiente y a la comunidad. Llegó un nuevo sistema con 15 años de investigación y desarrollo. Sistema EAS de Corteva AgriScience, que combina biotecnología, soluciones herbicidas y un programa de buenas prácticas para una agricultura más sostenible. Sistema EAS, innovemos a todo terreno. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Respecu centres de película. Buen día, llegó la soja. Nuevas variedades de soja Pioneer, la marca líder en los mercados más exigentes del mundo, llega a nuestra tierra para potenciar el rendimiento de tu cultivo. Pioneer, hecho para crecer. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil.